Juan Luis Agunas Rosales, conocido en redes sociales como el pirata de Culiacán, fue asesinado la noche del lunes cuando se encontraba en el bar Mentados Cántaros, en Tlaquepaque, Jalisco, un ataque directo, como lo señala la dependencia de seguridad, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía de Jalisco manifiestan haberse tratado de una agresión directa contra el joven en la que recibió 18 impactos de bala, Asimismo otra persona fue alcanzada por las balas de la cual se presume pudo haberse interpuesto en el joven al momento de los disparos, Fiscalía constató tratarse del dueño del lugar, quien murió horas después mientras recibía atención médica. ¿Dónde está el cuerpo del pirata? Aunque se sabe que ya se inició con las averiguaciones previas del caso, que se está revisando cámaras de seguridad del lugar donde se constata que fueron dos personas las que atacaron al momento de estar llegado al lugar el pirata de Culiacán, Asimismo que los testigos del hecho están rindiendo declaración, las autoridades confirman que nadie ha reclamado el cuerpo de José Luis Laguna. La identificación del cuerpo se hizo simplemente a través de los tatuajes que tiene muy particulares, la vestimenta que traía esa noche, pero nadie se su familia o allegado se ha acercado a las instalaciones a identificar y mucho menos reclamarlo. Personal de la dependencia informa que al igual que el cuerpo de Laguna el otro tampoco no se ha entregado a sus familiares aunque ya se identificó, se encuentran dentro del proceso de reconocimiento sin dar la dependencia más detalles de lo que sigue. Su vida en abandono a su corta vida ya era esta una llena de excesos, se sabe que fue abandonado por sus padres y dejado en la casa de su abuela materna de escasos recursos, de la que salió a los 14 años para vivir de manera independiente realizando diversos trabajos en Culiacán. Fue a los 15 años de edad cuando saltó a la fama en redes sociales al ser grabado ingiriendo una botella de vodka y caer al suelo fulminado. Con solo la secundaria acabada, antes de cumplir los 14 años abandonó la casa de su abuela materna y se trasladó a Culiacán en busca de algún empleo. Su primer trabajo fue como lavador de autos, en un centro comercial. A través de videos caseros subidos a YouTube, exhibía sus excentricidades emborracheras con amigos y en poco tiempo se convirtió en un personaje popular. El pirata de Culiacán, de 17 años, gustaba de subir fotos con artistas locales, futbolistas profesionales y admiradores que compartían sus excentricidades y su continuo estado etílico. Se le dio mucho tiempo con amigos en fiestas y pasándola muy bien, aunque se él decía que no eran amigos de verdad en sí no los tenía, pero esa visa le gustaba. A su corta edad ganaba mucho más que lo que una persona común ganaba en una semana, ya que por ser invitado de acompañante a Sous cobraba muy bien. Ahora nadie de ellos ha dado la cara por él, ni sus amigos de la parándula, se espera que en el transcurso día de hoy se dé un avance en la investigación. El pirata ya tiene corrido. Ya me les adelanté contaba con aproximadamente 17 años, en los últimos meses se ha vuelto muy popular en las redes sociales y su fama se la ha ganado debido a sus excentricidades, los lujos que comparte y a su capacidad de embriagarse sin límites. Sus seguidores lamentan su muerte, otros se cuestionan el porqué y piensan que pueda atribuirse al momento que en uno de sus videos hace alusión a un famoso líder de un cártel de quien dice ser superior a él. Mientras que las autoridades confirman el móvil del caso, se sabe que junto a él falleció una persona más, quien afirman ser el dueño del bar en el que sucedieron los hechos. Él habría muerto horas después mientras recibía atención médica. Pasaron solo unas cuantas horas para que un cantautor le realizara un corrido en el que contaría sus últimos momentos de vida. La fama le llegó de repente menciona la letra. La fama me llegó de la nada una noche que con mis compas Pisteba hasta el suelo fue a parar y el video se hizo viral y a partir de ahí mi vida cambiaba esa frase popular. No la vayan a olvidar ya se pide de ustedes el pirata del mérito Kualiakán. Dice el corrido en menos de 3 horas este video ha generado más de 2 millones de reproducciones y 33 mil veces compartido.